Bueno, fue una discusión en Guanajuato, esto desde antes de que empezara el gobierno de Miguel Márquez, incluso se hablaba de dividir la Secretaría de Educación en dos, una dependencia destinada al área básica de la educación y otra destinada a las áreas de educación superior y de investigación científica. Finalmente se logró en este año, se creó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior y el gobernador Miguel Márquez designó como titular al ex-rector de la Universidad de Guanajuato Arturo Lara López. Sin embargo, Arturo Lara llega a una dependencia donde muchas decisiones ya estaban tomadas, algunas importantes, como por ejemplo las direcciones de los institutos tecnológicos que ya suman más de una decena en la entidad, aunque el funcionario estatal fue prudente en una entrevista con Zona Franca realizada hace algunos días, no quiso criticar ni pronunciarse sobre los perfiles actuales, pero sí planteó que procurará estar pendiente del trabajo y en el caso de que haya necesidad de designar y de hacer nuevos nombramientos, buscar perfiles más adecuados. Zona Franca le dio a conocer el día de ayer que son exfuncionarios públicos sin experiencia docente la mayor parte, algunos de ellos políticos que fracasaron en aventuras electorales, otros burócratas que han perdido su empleo en otras dependencias, quienes se les han asignado las direcciones de los diferentes institutos tecnológicos de Guanajuato, donde se tiene la apuesta para desarrollar pues innovación de tipo tecnológico, también de tipo científico. Arturo Lara explicó que esos nombramientos todavía le correspondieron al anterior, al secretario de Educación, que lo sigue siendo a Eusebio Vega Pérez, pero cuando tenía a su cargo también el área de educación superior, desde luego avalados por el gobernador Miguel Márquez Márquez. Esta es una entrevista que sostuvo mi compañera Carmen Martínez con el nuevo titular de Innovación, Ciencia y Educación en el gobierno de Miguel Márquez y ahí da sus explicaciones y las razones de lo que ocurrió y también nos dice qué va a hacer. El proyecto de los programas de emprendimiento, por ejemplo, transferencia de tecnología a las empresas a través, por ejemplo, del proyecto que, del programa que menciono de fomento a la innovación en el estado de Guanajuato, el fondo mixto entre Conacyt y gobierno del estado, que también atiende tanto proyectos de corte más académico como también proyectos de vinculación. ¿Qué decir de estos perfiles? Estos diálogos obviamente fueron aprobados en los ejemplos de estudiantes. Bueno, sí, en el caso nuestro, desde el primero de abril no hemos realmente nombrado ningún director. Yo creo que ya ha habido varias reuniones de órganos de gobierno y las reuniones de órganos de gobierno son muy importantes porque es allí donde se revisa el cumplimiento de metas, el desempeño de la institución, la visión del director para el desarrollo de cada una de las instituciones y realmente es allí donde tenemos que evaluar. Mire, si lo vemos a nivel de las autoridades correspondientes, desde luego el señor gobernador, pues tenga la confianza en la persona. ¿O sea que dependería ya del señor gobernador? Pues más que nada sí, porque incluso, bueno, pues es un puesto de confianza. Oiga, secretario, también, ¿qué requisitos se necesitan para ser director de un tecnológico? ¿Es nada más la licenciatura o se pide el grado de mes? Depende de cada uno de los tecnológicos. Por ley del Estado de Guanajuato, para cualquier puesto público, solo se pide la licenciatura. Obviamente, el día de hoy, quien solo tenga la licenciatura, en comparación con quien tenga más estudios, bueno, pues sí va a estar de alguna manera en un proceso de selección, sí va a ser un factor que va a contar a favor de quien tenga más estudios. Pero lo más importante es la trayectoria, no solamente la escolaridad, sino la trayectoria completa, la credibilidad de la persona. Sí, para operar, vamos a decirlo, en el entendido, pues, que el país y el Estado está viviendo una crisis de limitación de recursos, lo entendemos así. Y, sin embargo, bueno, pues, en ese ámbito de austeridad, vamos a decirlo, es de momento suficiente, aunque sí tenemos que gestionar muchos más recursos. Tenemos ahorita en gestión, más o menos, en números redondos, 200 millones de pesos con el CONACYT. Bueno, hasta ahí esta charla que sostuvo Carmen Martínez con el doctor Arturo Lara López. Voy a una pausa porque vamos a hablar de cine cuando regresemos con Deus de Edith, 10 de Sollar. Gracias. Gracias.